Muy buenos días, vamos a celebrar el acto de fallo correspondiente a la Administración Pública Nacional número 01-03-09-48-11-2020, relativo al trabajo en la creación del camino a FITULIC-SAM, Gracias. Los autónomos de los nombres cargos de la función de firma, firma general de la comunidad. Preside el acto del ingeniero de los mandatos de la comunidad de tiradas y el propio Tobas. En la presentación del ser ingeniero José de la Caracanera, el ingeniero general, avisando el nombre y los ingenieros de la comunidad de la comunidad. Una vez organizadas y aprobadas informaciones de cuantos primos o cuantos primos, las informaciones civiles, conforme los métodos de la comunidad de la institución, respetaba el acuerdo a la proporción de los Jejossos, los proyectos legales y técnicos, los económicos en el caso de la institución. Y fuera, solamente más abajo, respetada por Asesoría Procecia de Sobre, como tan satúrbico, el contrato de los Secretarios de los Números del Estorio de los Números del 31, siempre actos 35, 12, 12, 20, correspondida a esta distracción, para posibilidad de proteger un monto de 8,526,534, de acuerdo a los cursos 22, incluye el impulso de valor real, garantiza exactamente el cumplimiento del contrato, y que incluye los trabajos de una condición de pérdida de tierra natural, en la cual se visa el 6 de mayo del 20. La presente año es un prefecto con la asesoría de la CSA, de notificaciones de forma que se propone que obliga a tratar la cruz de excepción, porque comprenda la persona su propia opinión, incluyendo su opinión que aquí es casa del SAT, sus obligaciones de servicio social de links, presentar con la presentación de la CSA y de notificaciones de la CSA y de notificaciones de la CSA y de notificaciones de la CSA y de notificaciones. Entre 15 días y tres siguientes, a la fecha de la CSA y de notificaciones de la CSA y de notificaciones de la CSA y de notificaciones, se incluye todas las garantías de la CSA y de notificaciones de los clientes. Para constancia, al fin de decir sus efectos legales, se convierte en un fin a la primera documento, las personas que tuvieron que tener este acto de adjudicación. de la CSA y de notificaciones querift olmas Arrónica, possessed whilealmente privada de la CSA y de notificaciones de la CSA y de notificaciones de la CSA y de notificaciones. Gracias.